Samsung también lanza su propia tableta electrónica. Es un dispositivo más ligero y más fino que los iPads de Apple. La Galaxy, que así se llama, se venderá a partir de 489 euros a partir del 8 de agosto. La multinacional coreana ofrece un acceso a la radio y la televisión en su tableta, pero tendrá que contentarse con 200.000 aplicaciones, la mitad que las que ofrece Apple.